Siento que hoy estás particularmente feliz. Estoy muy feliz. Porque vamos a recoger a tu compadre. A mi compadre. Ahí está. Aquí está. Vamos, compadre. Chicos, cuéntanos. Vamos por ese viático porque ando seco, ¿eh? O sea, no traes barro ni para comer. Muchachos, ¿cómo están? Hola, José Eduardo, ¿cómo están? Eduardo, qué gusto verte. Pero ahora, caray, te echaste mucho la huevita. Les tengo una serie de retos acuáticos muy divertidos. Pongan atención. Este reto es muy complejo. Claro. ¿En serio? Así que voy a ser muy, muy estricto a calificación. Bueno, pero en el agüita es menos agresivo. Aparte, qué sabroso. Nada mejor que en el agüita. Bien, Lomito, bien. Bueno, que gane el mejor, muchachos. Los voy a estar viendo desde aquí. Listo, José Eduardo. Quiero ver triunfarme. Qué rusticidad estar ahí en el agua. Me gustó mucho a los de los mandaste de mi querido Lomito. Que lo lleves al baile solo, solo. Primer reto. El que pase mejor, el pasabanos acuáticos. Ay, se cansa, ganas el día, tipo. Sí, nos sacó pollitas. Las cuerdas eran que venían con mejor técnica. Ustedes saben, la fuerza, ¿no? La cadencia que tiene el arquero. Cuando sentí que de repente me quemaba, era por dos ampollitas. Pero bueno, les mando la notita ahí para el hospital. De aquí vamos para allá. Segundo reto. Quien tire la mejor chilena. El quiquín, como buen señor, de espaldazo. Es delantero, papá. Es delantero. Tercer reto. La mejor atacada. La competencia ya se puso muy cerrada. Cada quien ya empieza a mostrar cuáles son sus fortalezas. Cada quien a los subios, señores. Cuarto reto. El que encuentre primero la pelotita amarilla, gana. Se pelearon entre Tani y Osvaldo. Mi compadre Osvaldo trae las puñas largas. De pronto sentí como un arañón en la pantorrilla. Doy el arrebatón. La pelota cae. Y quiquín estaba como buen sabueso, como nueve, como delanteo. Pues mira, la que me gané. Me pareció muy divertido, genial. Pero más cuando estuve arriba del unicornio, asoleándome. Hemos salido muy fortificados y sobre todo como hermanos de esta expedición. Definitivamente me pareció increíble que Osvaldo esté de regreso. Se puso más divertido. Y obvio, más competencia. En un momento, Osvaldo va a dar mi benedicto. No se me muevan de ahí.